Hola a todos, seguimos subiendo vídeos, en este caso van a ser las primeras frases de una rutina de jazz. Es un temazo de Johnny Hots y vamos a hacerla primero con música y después despacito, contando. ¡Gracias! Lo hacemos ahora de espaldas y contando despacio. Empezamos con la derecha en el ocho. Muy bien, vamos a fijarnos un momento en el último ocho. Es el break que todos conocéis, podéis hacer esta versión. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La parte importante es que no dejes peso aquí en el 7 porque luego la segunda frase será igual que la primera pero empezaremos con la izquierda. El break que nosotros hemos hecho es este y sería 5, 6, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 7, 8. Vale, entonces, ¿cuál es la variación? Que empiezas con un triple y empezar solo con el paso aquí. Fíjate que lo que hacemos sería 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 3, 5, 7, 8, 1, 3, 5, 7, 8, 1, 3, 5, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Vale, el break es igual, empieza con un triple y puedes hacer este break o el que hemos hecho nosotros. Lo único que va a cambiar es que vamos a parar en el 6. 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Porque la tercera frase va a empezar con tequieni. Y si hacéis el break más simple sería 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1. Tercera frase. Empezamos con tequieni. 5, 6, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No hay ninguna transición así complicada. pero por ejemplo el Shorty George empieza en el 1 con la derecha 1, 2 y hay un patch 3, 4 en el 3 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 Vale, seguimos con la última frase Por cierto, la canción es un swing chorus la estructura es A, B, A y esta sería la última Empezamos todos con la derecha 5, 6 5, 6, 7 8, 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 8, 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 8, 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 8, 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 Vale, el break es un poco diferente Empezamos en el 8 8, 1 y giramos 8, 1, 2, 3 para, para, para y solo hay una transición que es un poco un poco más así complicada que es después del sushi cue 1, 2, 3, 4 5, 6 8 porque queremos salir con la derecha en moving forward Hacemos las 4 frases ahora en espaldas y con música y así las podéis hacer con nosotros vamos a hacer con nosotros con nosotros vamos a hacer 1, 2, 3, 4 vamos a hacer 5, 6, 7 8 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 2, 3, 4 1, 2, 3, 4